¿Sabe que he soñado con usted esta noche? Era un sueño precioso, pero después lo he comprendido. Usted era mi abuelo. Ah, claro. Después de vacaciones de Ferragosto, vuelven Yanni, Diga, mamá, ¿estás mal? Una cosa bastante grave. Su madre, Hola, Yanni, querido, hola. Hola. No ha sido nada, sabes, solo una bajada. Si no estás llamando siempre, no es posible. Tú eres mi principal problema, mamá. De Italia. Hola, gracias. Gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Yanni y sus mujeres. Lo mismo que para un motor abandonado durante años y oxidado, hace falta tiempo para que pueda comenzar a funcionar, ¿entiendes? Basta de recuerdos, basta de pasarlo. Durante años me he preguntado, ¿por qué no me casaría con Valeria? Porque eres un idiota. Miki. Sim. Miki. Sim. La pierna, Miki. Entonces, hasta la vista. Gracias. Yanni y sus mujeres. Una película de Yanni y Gregorio. Mamá, ¿pero qué quieres a estas horas? ¿Qué ocurre? 37-2 no es fiebre. ¡Da, etanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!